No, 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 no. ¡Ahí dejé ahí! ¡Decí unas casas! ¡Decí unas casas arriba! ¡Ahí me mató! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias pero no la verdad! ¡Suscríbete! 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 conmiguitos victoria por favor gracias palestantes estrellotas cabrito perdóname tengo unos problemitas con facebook y no me emula las estrellitas pero yo las emulo manualmente ver a tú no te preocupes qué bendición gracias por esas ricas estrellitas corazón eres nuevo me da mucho gusto que sigan la página bienvenidos sean bienvenidos gracias parece la exote y dejo un rico like aires pero esos likes te siente tan rico nada me dan golpes por lejos que falso es para el corazón es para el largo por eso continúe cuando estás en naranja o en rojo tienes que me viste un poquito más alta que es un poquito más lejos y sabe lo ve y dejó un rico ojo ahí como que te vas no he jugado y así varilla ya te lo doy brito que brito que brito de mí vamos a hacerle sus cinco aurelias en promesión serían parecita un y se han dejó un rico y sus nombres hoy tengo borrado lo voy a hacer con mis manos obviamente nosotros siempre fuimos hoy bien rico que ganamos los amplios damos como hormiguitas a los que para que descarguen la música que no tiene que no tienes encima copia aquí lo entró aquí no manos de los a esta edad en que pobrecita porque se burlan tanto de pobrecita ya puedes dar fósito no todavía no puedo le estoy diciendo que voy a hacer una página de respaldo porque ésta ya tiene muchos problemas una de esas es que no puedo hacer raíz entonces como aurelio como farid como aurelia aurelia ok entonces ahí el problema entonces pensaba jalarlos para la otra página para y hacer lives y aquí solamente para memes anuncios y esas cosas porque si ya ya estuvo bueno de puras trabas ah pero no se ponen de 5 esperamos ahí sí ahora es que saca mi polera de gato claro que sí claro que sí aurelio gracias por pasar pantanos por mí un besote baja de esa página para memes para memes que lo he visto muchos memes o anuncios o algo pues ya lo dejamos así es que si no me no me deja cerrar no me deja este no se llama no me deja cerrar no tengo todas mis alertas de mis estrellas más y no tengo ninguna alerta de estrella nada más tengo el de like o sea no sé si facebook me puse en su lista negra no tengo ni idea entonces pues tocará hacer una de respaldo ni modos esa página de losas para videos de y la caja crees aquí no aquí no hacemos eso hay tan ok aquí no hacemos eso acá por las cositas de dios a cierto fue tan a desaytadas de ser tan necesito se metiera en un mismo caso para el recito ni chan eres al vaticano hola para decirte cómo están bienvenidos si gente y nada más te transmito dos horas por eso normalmente y ya no son las dos horas no veo sus estrellas para que me quede el permete pero muchas gracias cabrito ni chan por esas estrellitas y muchas gracias a todos los que son nuevos déjenme ver si me aparecen todas porque luego no me aparecen todas a ver si les pongo emergente igual y me aparecen todos los nuevos acaban de seguir la página de no 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 es la primera vez que el streamer tiene problemas en la página y si un chico que le gusta transmitir mucho recién bien y ya como tres páginas que se hace por lo mismo en que facebook y hace que le tumba al o de esa cuando pero si trabas entonces por eso si está en vivo si estoy en vivo porque aquí en vivo por y a todos colores por qué preguntar a es que luego ya he visto ya obviamente sin estar en directo luego me llega la notificación de que están escribiendo comentarios de hola hola en los vídeos en pasados de en vivo y ya sabrán que no estoy en vivo o como ajá pasen en los de patas para que tenga la cartera llena de boycans hoy esos bitcoins me interesan esos bitcoins me interesan dónde a la pena si me llenando qué te pasa qué te pasa maravillosa la hora entrego mi reloj imagínate que vi imagínate que mi reloj quizá de estas horas de llegar madara y ahí se la hora hay en perú son las 8 20 casi 8 20 acá en méxico son 7 18 me están contando que al chan en perú no tienen mucho la tradición de hacer en grande los de ti de muertos a casi acá en méxico se ponen bien bonito la época de día de muertos hay desfiles de catrina cicatrines en xochimilco un bueno una parte de méxico este hay una leyenda de la llorona y la interpretan y alguien bonito está el mero creo que es el primero de noviembre o el 31 de octubre siempre me confunden esos días creo que es el primero de noviembre dejamos lo que es el primero de noviembre los niños salen disfrazados a pedido dulces pero ahorita ya se ha hecho la cosa sobre que no nada más los niños se visten también los adultos se visten están ahí tomándose fotitos algunos van a visitar a sus difuntos al cementerio ponemos una ofrenda para cuando vengan los difuntos pues ahí tengan su comidita todo muy bonito la tradición de méxico acá sobre el día de muertos a mí me fascina